buenos días niños fíjense hoy vamos a grabar una canción que se parece mucho a la que habíamos grabado que se llama hoy es navidad pero ésta se llama cascabel cascabel que es exactamente este la misma letra de perdón la misma melodía pero con otra letra diferente de hecho hay tres canciones diferentes porque está esa de cascabel hoy es navidad y la de navidad llegó son exactamente igualitas pero aquí trae otra letra entonces vamos a cantar esa que dice cascabel y dice si mire ha llegado navidad se las voy a ir cantando despacito para que la vaya a su cerebro las vaya aprendiendo y después ya la vamos a cantar más rapidito ok y dice así miren ha llegado navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar y se repite ha llegado navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar navidad navidad pero en lugar de navidad no vamos a decir navidad ahí decimos cascabel ok y dice otra vez ha llegado navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar ha llegado navidad la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar y recuerden cascabel cascabel lindo cascabel con sus notas de alegría va anunciando ya se le aprendieron si y luego se le aprendieron si y luego se repite y luego se repite toda 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 otra vez y dice ha llegado navidad La familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está celebrando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Y ahí se acaba, ¿sí? Espero que la repasen todos los días en casita. Recuerden que no es Navidad, es cascabel, ¿ok? Es cascabel, cascabel. En la anterior sí decíamos Navidad, pero en esta vamos a decir cascabel, cascabel, lindo cascabel, ¿ok? Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal y piquen en la campanita para que siempre les lleguen las notificaciones. Y aparte, un like. Muchas gracias amiguitos y nos vemos a la próxima.